¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De aquí comienzas hacia la derecha. Paso y hacia la izquierda. Paso y regresa. Doble paso a la derecha. Y hacia el otro lado y ahora con el puño arriba. Un, dos, doble a la izquierda. Un, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora vamos a pisar hacia la derecha y con el brazo izquierdo. Y va a ser como que te metes en algo. Cabeza y ahora sacas y sacas. Y hacia el otro lado igual. Codo, cabeza, sacas, sacas. Y con derecha hacia atrás. Puños. Un, dos, tres. Y hacia enfrente. Un, dos, tres. Abriendo las piernas. Entonces, hacia la derecha con codo izquierdo. Te metes. Dos, tres y cuatro. Puños. Cinco y seis. Siete y ocho. Ahora vamos a hacer puño con derecha arriba. Y salta como con furia. Cam, cam, pum. Y avienta el brazo hacia adelante para hacer cabeza. Cabeza, cabeza, cabeza. Y hacia el otro lado. Brazo izquierdo. Con furia, con furia. Y avienta. Cabeza, cabeza, cabeza. Un y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Siete y ocho. Para terminar, haces uno más de estos. Con furia, con furia, con furia. Cabeza, cabeza, cabeza. Y el último es de nuevo con la derecha, pero hacia atrás. Tranqui, hap. Y bye, bye, bye. Como al principio. Un y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Siete y ocho. Vamos a la cueva completa y muy lento. Entonces, pie derecho adelante y haces. Afuera, adelante. Afuera y hacia arriba. Bajando, bajando. Comienza con derecha. Un y dos y doble. A la derecha y con brazo lo mismo, pero doble a la izquierda. Ahora, codo y te metes. Codo y te metes. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Bye, bye, bye. Con furia. Un y dos. Cabeza, cabeza, cabeza. Al otro lado con furia. Cabeza, cabeza, cabeza. Hacia atrás. Y bye, bye, bye. Abriendo. ¿Preparados y preparados para hacer el tiempo de la música? Vamos. Y un y dos. Bye, bye, bye. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Codo. Un y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Siete y ocho. Y un y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Siete y ocho. Un y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Bye, bye, bye. Muy bien. Y aquí te va la escena post créditos. Ah, porque mucho Marvel. Te acuerdo que te enseñé. Es la que hace originalmente NSYNC, pero Deadpool le cambia cosas. Mientras en la core original NSYNC hace al lado, adelante, al lado y arriba bajando. Deadpool hace al lado, adelante, arriba y bye, bye, bye. Y luego hay un pasito que a mí me gustó mucho que va así. Un látigo hacia adentro, pum, con derecha. Ahora un látigo hacia afuera con derecha y al mismo tiempo viene esta mano. Y haces esta posición y luego haces cadera con mano, cadera con mano, cadera con mano. Siete, ocho, pum, hop, 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 hop. Recuerda que si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero, puedes inscribirte a uno de mis cursos de baile virtuales. Entran a la página juanfecastro.com. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Los quiero mucho. Bye. Chau.